¿Será posible otra vez me mandaron este diario de mierda? ¿Cuántas veces le tengo que decir que ese no es el que yo recibo? ¿Qué podría venir a un calo? ¿De dónde me dijo? Y a monte 11.42, segundo E. Bueno, la reina sí me gustó. Me acuerdo de la charla que tuve con Mieliski antes de eso, que me decía, pero ¿entendés de qué estamos hablando? Mirá, Fabián, no nos conocíamos mucho. Él no quería que fuera yo el personaje. Ah, mirá que buena onda. No, no, pero tenía sus razones, yo lo entendí. Él no quería que el personaje tuviera ningún tipo de empatía con la audiencia. Porque para él era una lácara humana, como lo es. Y él me decía, vos sos demasiado simpático. Vino el tema de, bueno, cómo es el personaje. Y yo le dije, mirá, yo me crié en un barrio que estaba lleno de estos pibes. Los conozco de ida y de vuelta. Le digo, vos confía en mí. Y fue así. Fue exactamente así. Están ratas, ¿no podés comprarlo? ¿A qué le dijiste? ¿Estás sorprendido? Claro que puedo comprarlo, boludo, pero también puedo no comprarlo. Como harían todos si pudieron.